Muy buena tarde, vamos a dar inicio a nuestra actividad y primero por supuesto quiero agradecerles que hayan hecho tiempo en sus agendas para podernos acompañar y aceptar la convocatoria que hemos hecho para la conferencia del doctor Smicker. Esta actividad es la primera de una serie de acciones que tenemos programadas por lo menos para dos años más, un poquito más, y poder instalar de ser posible toda una política dentro de la universidad que tenga que ver con procesos de inclusión, tomando en cuenta toda la diversidad y sobre todo también dificultades que hemos encontrado en nuestro quehacer como profesores para atender principalmente a estudiantes con discapacidades. Tengo el privilegio enorme y una gran suerte porque conozco al doctor Smicker desde hace un poquito más de 12, 13 años cuando él buscó tener algún tipo de vinculación con un grupo de estudiantes de nuestra universidad y entonces a partir de ahí logramos empezar a tener vínculos, alianzas, intercambios de estudiantes, no solamente de Guatemala para Alemania, sino que también recibir y atender en pasantías de más o menos seis meses a varios estudiantes a varios estudiantes que se instalaron en aquella época en Guatemala. Bien complicado porque mientras estuvieron aquí era responsabilidad de alguna manera mía que regresaran bien y ustedes saben las dificultades que desde hace algún tiempo tenemos en el país. La mañana ya tuvimos una jornada, me parece bastante exitosa y seguramente ustedes van a oír la conferencia del doctor, nos va a dejar un aprendizaje y una reflexión de muy buen nivel, seguramente. Así que muchísimas gracias por estar acá, gracias estimadísimo Pedro porque yo sé las implicaciones que tiene sacarte de tu rutina en tu país, pero seguramente vamos a tener buen resultado. Ya lo tenemos, ¿verdad? Y te lo agradecemos. Para poderles presentar la hoja de vida muy brevemente del doctor Smicker, voy a dejar con ustedes a la doctora Ligia Oviedo, que es la que mejor lo conoce porque lo ha tenido más cercano y ella va a hacer favor de presentarnos. Por favor, Ligia. Muy buenas tardes. Voy a hacer la presentación de nuestro invitado. Es profesor de primaria y secundaria y profesor de educación especial por la Universidad de Dortmund. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Essen. Profesor catedrático de las Ciencias de Educación en el área de Pedagogía Intercultural en la Universidad de Oldenburg. Y es docente también en maestrías en la Universidad de Mendoza, Argentina, y en la Universidad Nacional de Jujuy, al igual que en la Universidad de Córdoba en España, dentro de las facultades de pedagogía. Tiene experiencia en gestión académica y en función pública. Ha sido experto en diversas ocasiones en el Consejo de Europa a través de diversos proyectos. Y con nuestra universidad tiene ya una cooperación desde 1985. Bienvenido nuevamente y gracias por estar acá. Gracias. Bueno, me pregunto a ti, que tengo que hacer muchas cosas con los países españoles, pero todavía no hablo en español fluido. Así que puedes elegir, si quieres escuchar mejor, alemán o inglés. Alemán. Ok, gracias. Bueno, pero también puedo intentar hablar español, que quizás, bueno, vamos a ver si me sale. Cuando estoy un poco cansado, porque nosotros en Alemania ahora ya tenemos las once de la noche, y por eso, claro, tengo, como llegué hace pocos días, todavía tengo el día o la hora un poco cambiada. Entonces, si me duerme, entonces, por favor, denme un aplauso para que me despierto otra vez. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre la educación superior e inclusión. Eso es el tema, y el tema realmente se basa en la convención, la convención sobre las personas con discapacidad. La convención de la ONU, y esta convención de la ONU fue ratificada en Guatemala en 1208. Justamente cuando ya salió al público, uno de los primeros países también era Guatemala para ratificarlo. Para Alemania duró un poco más, lo hicieron un poco más tarde. Y para decirlo claramente, esta convención, todos, especialmente nosotros como docentes, lo tenemos que conocer porque afecta nuestro trabajo, nuestro trabajo en la universidad. Y de esto vamos a hablar, cómo se puede aplicar la convención, y me parece que todos ustedes tienen un ejemplar, cómo se puede aplicarlo o cómo se tiene que aplicarlo en nuestra docencia, en la investigación, en lo que estamos haciendo realmente dentro de la universidad. Si ustedes, entonces, lo que normalmente nos pasa, las informaciones, los papeles, antes de las conferencias, porque entonces el público no hace otra cosa que mirar en los papeles y no escuchar a lo que dice el que presenta la conferencia, aquí es una cosa diferente. Si ustedes, si ahora entonces les aburro, entonces, con muchas gracias, ustedes, ustedes están invitados a estudiar la convención, porque poco más o menos es lo mismo, poco más o menos es lo mismo, de que, sobre todo, sobre esto voy a hablar. Y es un documento realmente digno. Hablando sobre discapacidad, ¿qué realmente es la discapacidad? La discapacidad, una definición de los científicos de aquí, más bien de la psicología, en Alemania, más bien de la pedagogía, que tratamos a las personas con discapacidad. Quizás todos sabemos que un niño que tiene síndrome de Down tiene una discapacidad mental, normalmente. Lo sabemos, ¿no? ¿De dónde lo sabemos que es una discapacidad mental? Bueno, está escrito en los libros, y nos pasamos en los libros. Yo pertenezco a un grupo directivo de un kindergarten en Alemania, del nivel elemental, ¿no? Kindergarten se le llama aquí, ¿es correcto? De un kindergarten, y se presentó, en nuestro kindergarten se presentó una madre, o unos padres, el padre y la madre, y dijeron, mire, usted, nuestro hijo mayor, ya tiene cuatro años, y está en el kindergarten de ustedes. Ahora, mi hijo pequeño, tres años, está en la edad de entrar en el kindergarten. Tiene síndrome de Down. Usted lo puede atender, porque nuestro hijo realmente juega con sus compañeros, y todos estos compañeros están aquí en su kindergarten, y además, él está acostumbrado a acompañar a su hermano cada día al kindergarten, y conoce la institución, conoce una parte de las personas, de las educadoras, y a él le encantaría entrar en su kindergarten. Y la directora del kindergarten dijo, entonces, yo, bueno, yo no lo puedo decidir, porque nosotros no somos un kindergarten de integración, porque hay algunos kindergarten de integración, en que los niños con dificultades, con necesidades educativas especiales, los pequeños, tienen una atención muy específica de un personal más bien especializado, y además con grupos más pequeños, y los padres no tienen que pagar el kindergarten en el nivel elemental, en Alemania, en casi todo el país se tiene que pagar aún. Entonces, me preguntaron a mí cómo se podía arreglar la cosa, porque los padres no querían ir a otro pueblo, dejar un niño en un pueblo y dejar el otro niño en otro pueblo, y los dos querían ir a trabajar. Entonces, eso no era una solución, el otro kindergarten de integración. Y entonces pregunté, bueno, realmente, ¿cómo sabemos que un niño, el síndrome de Down, es una discapacidad? ¿Por qué es una discapacidad? ¿Quién define lo que es discapacidad? Tenemos que preguntar si este niño tiene discapacidad o no. Entonces, como nadie pregunta si este niño tiene una discapacidad, definimos que el síndrome de Down, la trisomía 21, es una variedad del ser humano, nada más, nada menos. Es una variedad, es una forma del ser humano. Y hay diferentes formas, hay mujeres, hombres, niños con discapacidad, niños con trisomía 21. Y entonces decimos, si no preguntamos, si no definimos que este niño tiene una discapacidad, puede entrar. Pero entonces los padres tienen que pagar. Y por un lado, por otro lado, no bajan el número de niños por aula. Segundo, y además no hay, bueno, había, en nuestro kindergarten había alguna persona especificada con una formación específica en tratar a niños con discapacidades. Es decir, entonces este niño entró. El problema no eran los padres, en este sentido, los padres de este niño. El niño tampoco. Si no, el problema eran los otros padres. Porque dijeron, el kindergarten es una parte de la formación del niño. Y quizás si hay un niño dentro del aula, si hay un niño con una discapacidad mental, quizás este niño retrasa, no deja avanzar, avanzar en el mismo nivel a todos los demás niños que lo podían hacer sin este niño con discapacidad. Y las educadoras dijeron, bueno, nosotros como sabemos, no sabemos tratar a este niño, no tenemos esta preparación. Y eso es lo que escuchamos en las escuelas, ¿no? Que nosotros no sabemos lo que hacer con este niño, si hablamos de la inclusión. Y en la universidad, ¿qué? En la universidad, bueno, somos docentes. Y nosotros sabemos tratar a las personas con discapacidad que entran en nuestras aulas. De esto también vamos a tratar aquí en mi presentación. Por suerte, en este caso, que soy especialista en educación especial, y entonces yo pude dar un curso de perfeccionamiento al personal del kindergarten y quitar el miedo de los padres. Y entonces no había más problemas en la integración de este niño. Este niño el año que viene irá a la escuela y vamos a ver lo que pasa en la escuela, porque entonces los profesores en la escuela dirán lo mismo. ¿Qué nosotros no estamos preparados para esto? Tienen razón. Educación especial en Alemania es una carrera propia. No es una... En la formación del profesorado normal, hasta ahora, o hasta pocos años, no había ningún enlace con la educación especial, con los problemas de niños con discapacidad. Bueno, para presentar esto, la pequeña introducción, les voy a presentar a mí un poco. Ah, ese es el de que vamos a hablar, hasta el punto 5, el punto 6 no, porque ya es demasiado. Vamos, les voy a dar una pequeña introducción en la convención. Después vamos a hablar sobre la integración o los intentos de la inclusión en las escuelas. Después sobre docencia con discapacidad, que también debe existir. Y las tareas de la universidad en docencia e investigación. Sé que la investigación en la USAC no es el tema principal. Para nosotros es una cosa en Alemania, es un poco diferente de eso también voy a hablar. Claro, yo me baso sobre todo en las experiencias que tenemos nosotros. Lo intento vincular con la USAC y lo que es su realidad. Por supuesto, ustedes conocen mejor la realidad de esta universidad que yo. para que se puedan orientar, algunos conocen este país, los que han venido a Alemania. Yo soy de… A ver si tengo un bolígrafo. Esta es la ciudad de Hamburgo, quizás bastante más famoso. Bremen, en Bremen quizás se conoce el cuento de los músicos de Bremen. ¿Qué es aquí? Al mediodía hablamos de Amelín. Amelín también es un pueblo aquí. Este flautista de Amelín existe realmente y es un poco más cerca de Anufa. Por esta zona está la ciudad de Amelín. Entonces, es una realidad de Alemania. Aquí los alemanes tratan a los niños si la administración se comporta mal. Y quizás se puede aprender algo de esto. Si la administración se comporta mal, hay posibilidades para defenderse de la administración. Yo soy de Oldenburg, de la ciudad de Oldenburg, que queda a 150 kilómetros de Hamburgo. Amsterdam, que queda un poco más fuera del mapa. Claro, es Holanda, que está a 350 kilómetros. A Belín también son unos 500 kilómetros. Y tenemos al mar unos 50 kilómetros. Y si la destrucción del medio ambiente sigue de la misma forma, ustedes tienen el medio ambiente con un tema transversal en todos los estudios, lo que me parece muy bien. Porque si nosotros, especialmente nosotros como docentes, no intentamos defender el medio ambiente, entonces el cambio del clima sigue adelante. Ya nos han prognosticado hasta dónde llegará el mar. Y nosotros entonces aquí quedamos dentro del mar. Las perspectivas realmente son bastante malas y hace falta pensar un poco más en la protección del medio ambiente. La ciudad de Oldenburg, que es una ciudad pequeña, 150.000 habitantes, se ve que realmente hay mucho rojo. La distribución de Alemania es algo diferente que la distribución de aquí, donde vive la mayor parte en algunas pequeñas ciudades, Alemania está repartida en todo el país. El país de Alemania es tres veces más grande que Guatemala y la población siete veces más alta que aquí en Guatemala. Es decir, que realmente se exige, por esta población se exige un orden en el país, una distribución, una administración del país algo diferente, con más atención, sobre todo que todo el país está realmente poblado. La empresa más grande en Oldenburg es la universidad. No es una universidad grande, es una universidad de 14.000 estudiantes. 14.000 estudiantes llega quizás a ser una pequeña facultad de la USA con 195.000 estudiantes. Eso para nosotros es una cosa que ni se puede pensar. Ni Berlín tiene dos universidades estatales, pero ni los dos juntos llegan a esta, ni llegan a 100.000. Es decir, que las universidades más grandes tienen 40.000 estudiantes. Bueno, Berlín, quizás una de las universidades libres, quizás llegan a 50.000. Lo que realmente estamos orgullosos en nuestra universidad, que es una universidad bastante nueva, que se formó en 1975. Es decir, que ahora tenemos 40 años de que existe esta universidad y por eso tampoco no es comparable con la universidad de ustedes de más de tres siglos. Pero estamos muy orgullosos que realmente toda la universidad ahora es accesible para todos los estudiantes. No hay ninguna sala que no es accesible con silla de ruedas. Toda la universidad realmente es una universidad sin barreras. Sin barreras no me refiero únicamente a las rampas, sino también dentro, esto es el edificio aquí que no se ve, es el edificio de la biblioteca. Dentro de la biblioteca, porque no son los únicos barreras, las personas con ceguera, los ciegos, tienen otra clase de barrera. Dentro de la biblioteca hay un departamento en que hay la bibliografía que se necesita básicamente para los estudios en braille. Hay posibilidades de traducción al braille y también hay posibilidades de lectores. Si alguien participa en un seminario, en una clase, y necesita, tiene que estudiar un texto para la semana siguiente, entonces hay personas que también se ofrecen para la lectura de textos. Entonces, también, eso también son barreras. La otra cosa, hay la instalación, hay la posibilidad de intérpretes. Existen intérpretes, aunque Alemania en la educación para los niños con audición, con sordera, se basa sobre todo en la lectura de labios y menos en la lenguaje de señas. Eso en el Consejo de la Unión Europea está bien discutible y se dice que realmente la lengua de señas es la base de la comunicación de las personas con discapacidad de sordera. Ustedes lo saben, que este lenguaje es diferente también en cada país y no se entiende como la lectura, como las letras en China, que se entiende en todo el país, aunque tengan lenguas diferentes. Las lenguas de señas no son iguales en todo el mundo. Esta parte que es más macizo es la parte de las humanidades, filosofía, teología, pedagogía, psicología, geografía y cosas como estas. Y la parte bonita es de ciencias, por supuesto. Y hace un año tuvieron que renovar las instalaciones de los ascensores. Y entonces lo cambiaron todos a legible, bueno, primero tocable, se ve aquí que esto llega aquí, es un metro, aquí es un metro, en la altura de un metro, para que gente en silla de rueda, entonces llegue a todos los tocadores aquí, los puntos. Además, aquí se ve un poco que todo está escrito también encima en braille. Y cuando el ascensor llega al nivel, entonces hay una voz, me parece que es automático, que dice, primer nivel, la puerta se abre. Y entonces la persona con serguera puede salir del ascensor. Eso es algo más nuevo que me ha llamado bastante la atención. Claro, esto era a base de una reforma que se tenía que hacer. exigir, porque exige la convención, que todos los edificios tienen que ser accesibles para todos. Hacerlo de hoy a mañana, porque yo digo, yo estoy en silla de ruedas y voy a exigir a la universidad, porque es mi derecho, de que, por favor, que cambien todas las instalaciones para que yo tenga todas las posibilidades de entrar en cualquier edificio, me parece que es algo que no se puede ni pedir. Pero cuando hay una reforma en algún edificio, entonces nosotros que estamos trabajando en este edificio, tenemos desde mi punto de vista la obligación de exigir, si conocemos la convención, y eso como es ley aquí, la convención es ley en Guatemala, tiene el nivel de constitución, como todas las convenciones de la ONU. Guatemala lo rectificó, y por eso es ley, y nosotros lo tenemos que conocer, por eso ustedes lo tienen, para estudiarlo bien. Entonces, quizás sería mejor empezar con un edificio. Si hay personas con silla de ruedas, quizás el seminario, si es de ingeniería, no se hace en el edificio de ingeniería, quizás en biología, porque allá hay las instalaciones. Lo que sí, entonces, sería necesario que se mueva el profesor a base de las necesidades de un estudiante. Es decir, que realmente somos nosotros los que no tenemos discapacidad, que tenemos que adaptar a los que realmente tienen problemas. Nosotros como universidad damos un servicio a nuestros estudiantes. Nosotros estamos al favor de nuestros estudiantes. Los estudiantes pueden exigir de nosotros. esperamos que lo hagan y que lo hagan de una forma que realmente entendemos bien y no en forma de palos, que es lo que también pasa en algunos lados. La universidad nuestra, voy a ver si, para no pasarme, la universidad nuestra se llama Cal, arriba se ve, Cal von Osjetski Universität Oldenburg. Oldenburg es la ciudad. Cal von Osjetski, ¿quién es Cal von Osjetski? Para nosotros era no solo el nombre, sino la figura de Cal von Osjetski. Cal von Osjetski era Premio Nobel de la Paz, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1937. En 1937, como ustedes seguramente saben, era la época fascista en Alemania, en que quedó claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. quiénes son las personas con dignidad y quiénes son las personas sin valor. Quiénes son los arios y quiénes son los judíos. Al final, también los gitanos. Y hay algunos que tienen el derecho, que tienen la dignidad del ser humano y los otros son personas de bajo valor, que es mejor matarles. Hitler dijo claramente en que leyendo sus libros anteriores se podía saber que él tenía la idea de extingir al pueblo judío. Mató, al final, entre 6 y 7 millones de judíos en los campos de concentración de 1936 al 1936 45. Es decir, dentro de pocos años solo de judíos, después vienen los otros. No hablamos de los muertos de la guerra y no hablamos de los discapacitados, de las personas con discapacidad que también murieron en los campos de concentración o si eran alemanes de la raza aria, entonces, aún estos niños o estas personas sin valor podían servir para la medicina, para hacer las pruebas medicinales. ¿Qué ha hecho la medicina en este nivel de racismo? ¿Dónde estaba el derecho en este nivel de racismo en Alemania, en esta dictadura fascista? Entonces, Kalfonosiewski era un luchador, uno de los más fuertes luchadores contra el fascismo en Alemania, un periodista que debido a su mente abierta en contra del fascismo y sin el miedo de oponerse al fascismo sabiendo lo que iba a pasar. Entonces, él, por esta valentía, recibió el premio Nobel de la paz en 1937. Esto provocó aún más al fascismo, a los fascistas de ponerle también a él en un campo de concentración y tuve que trabajar duramente en los campos de concentración, no le mataron inmediatamente y bajo la presión de todo el mundo, le dejaron en 1991, lo dejaron otra vez en libertad y por los daños que le habían hecho en el campo de concentración ya murió en 1942. Es decir, pero esta lucha en contra el racismo era algo para nosotros, bueno, realmente el lema de nuestra universidad y por eso empezamos, era al inicio la única universidad, la universidad que empezó con la primera licenciatura en educación intercultural, la educación especial ya tenía otra historia, pero por supuesto el racismo y el fascismo no se dirigen únicamente a los extranjeros, sino también a las personas que ellos definen como gente sin valor. Ejemplo, en España en finales de los años 90 había un juicio contra un violador, una persona, un hombre, un hombre, no una persona, un hombre que violó a una mujer con discapacidad mental y entonces llevaron al hombre al juicio y el juez no condenó a esta persona porque dijo que esta pobre muchacha, bueno, está mal que lo ha violado, pero realmente no estaba consciente de lo que estaba pasando con ella y por eso liberaron al violador. Esto era, bueno, causó un mutin dentro de España pero la sentencia estaba hecha, lo reclamaron a la sentencia pero no había ningún fallo dentro. Esto, estamos luchando y eso me parece, ya llegamos al segundo punto, esto ya es nuestra parte fuerte de la lucha contra el racismo y eso lo vemos dentro de toda la universidad. Si estamos luchando contra el racismo, bueno, eso también incluye los prejuicios que hay, incluye que se se dedica más a la persona que a la directa a la persona y no a un caso. Eso es el reflejo, algo, un viento que va por dentro de nuestra universidad. Lo más nuevo en este campo es una nueva carrera que tenemos desde hace tres años, una nueva carrera de medicina. La medicina recién porque es una universidad pequeña que hasta ahora no tenía, lo hace en conjunto con una universidad en los Países Bajos, Groningen, que es 150 kilómetros y hermandado con nosotros y las universidades también van en conjunto, forman una red, estas dos universidades, que es una medicina que no empieza, en que los futuros médicos no empiezan a estudiar las enfermedades y los huesos que tiene un hombre y todo lo que puede provocar los síntomas de enfermedades, sino se trabaja desde el inicio con las personas enfermos, es decir, que es otra óptica, se llega también después a todas las enfermedades, pero todas las enfermedades están relacionadas siempre con personas y para cada una de las personas la misma enfermedad puede significar una cosa totalmente diferente y el efecto que provoca en las personas puede ser diferente, entonces eso también es dentro de este campo y dentro de nuestra visión de luchar contra el racismo. Para llegar a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en 2008 ratificado por Guatemala en 2008 había algunos antecedentes y uno era la conferencia de la UNESCO YOMTIEN 1990 que se llamaba el programa se llamaba Educación para Todos En YOMTIEN los países que participaron 196 países decidieron eredicar el analfabetismo hasta el año 2000 antes de ayer que sabemos bien cuando ha funcionado después hicieron otra reunión en 2000 en Dakar y en Dakar eran otra vez todos los miembros de la UNESCO que participaron y ahora hay un plano hasta 2015 de bajar notablemente la cantidad del analfabetismo la cosa la cosa desde mi punto de vista grave en esta declaración de YOMTIEN era que en ningún punto se tocaba el problema de la discapacidad en ningún punto esta educación para todos se refirió a personas con discapacidad esto ya en los años siguientes 1991 1992 entonces ya había una gran parte de la sobre todo ONGs y los que están trabajando en la educación se habían dado cuenta que realmente faltaba una parte una gran parte de la población que en la educación para todos se había olvidado una gran parte de la población y entonces España el gobierno español que en esta época le iba muy bien convocó a los países en conjunto otra vez con la UNESCO convocó a los países a una reunión en Salamanca en Salamanca participaron 48 países pero además una gran cantidad de ONGs esto era la diferencia en Yomtien países en Salamanca países y ONGs claro esta declaración no tenía el mismo valor que lo de la UNESCO porque participaron menos países pero el impacto en el campo el impacto en la sociedad civil y en la educación especial era bastante más grande de la de Salamanca tenía un valor muy importante porque por primera vez entonces se hablaba de necesidades educativas especiales y se dejó la discapacidad si no se habló más positivamente estos tienen necesidades educativas especiales en 1994 y desde entonces y también emplean por primera vez la educación la palabra inclusión sobre las discapacidades todavía existen una gran cantidad de creencias y mitos que hay que destruir ya sabemos que mucha gente entonces creen que realmente no podemos hacer nada con un niño con discapacidad lo tenemos que esconder y no es únicamente en este país para decirlo claramente eso también existe en los países europeos también no podemos sacarlo al aire porque entonces la gente alrededor se da cuenta que mi marido ha sido infiel o mi mujer ha sido infiel y por eso es realmente es una una multa no una un castigo eso era la palabra que me faltaba es un castigo de Dios la una discapacidad es un castigo de Dios o quizás no hemos sido muy fiel y por eso nos ha castigado o quizás bueno no se sabe que quizás la la discapacidad es contagioso o que la gente me ven mal o quizás piensan que mi marido ha tomado demasiado alcohol y por eso hay la discapacidad entonces hay una gran cantidad de estos de estos mitos y realmente tenemos que pedir perdón a Dios eso es la iglesia de Chichicastenango pero no es este el asunto aquí aquí es otra cosa a que pide la gente no ha hecho ninguna entrevista pero realmente es esta la forma de oración a Dios no ocuparme del niño sino ir a la iglesia y preguntar a Dios que por favor perdóname que me has castigado con este niño este que me has castigado la fórmula que me has castigado con este niño es quitar la dignidad de este niño la base de toda la convención es la dignidad de la persona con discapacidad lo vamos a ver en todos los sobre todo en el preámbulo lo vamos a ver lo vamos a leer y después entramos en la convención lo vamos a ver que es la palabra clave del asunto la otra la otra los otros mitos de la discapacidad es que realmente porque tenemos que tratar esta temática hay las iglesias que se ocupan de esto realmente hay las ONGs que están trabajando desde muchos años en el campo y porque tenemos que trabajar nosotros que no somos especialistas y no tenemos nada que ver con la discapacidad dejamos la discapacidad además es un número reducido que se puede olvidar dejamos este número este número a las ONGs no es así no es así lo vamos a ver que realmente es un grupo que tiene el derecho de exigir la plena participación en todo el campo esta es la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad ya lo dije fue elaborado en 1996 hasta 1996 no 2006 hasta 2008 cuando fue aprobado por las Naciones Unidas y después ratificado rápidamente por una gran parte de los países incluso Guatemala Alemania lo ratificó dos años más tarde debido a que el alemán no es lengua oficial de las Naciones Unidas que son cinco idiomas oficiales que es el inglés el francés el español el chino y el árabe pero no el alemán pero el alemán se habla en Alemania en Austria en Liechtenstein y en Suiza bueno en una parte de Bélgica pero eso ya no figura que son unos 100.000 personas que hablan alemán quizás algunos más que de las lenguas indígenas y entonces se necesitaba para que el parlamento alemán y el parlamento austriaco podía votar sobre la 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 convención necesitaban una traducción autorizada por un gremio de lingüistas con los políticos con una comisión de traducción de la convención lo interesante en esta traducción es que la traducción de la palabra la inclusión que para nosotros es algo bastante fuerte y bastante novedoso se traduce al alemán como integración entonces tenemos un poco duda son sinónimos inclusión e integración para nosotros realmente no porque inclusión significa que no dejamos a nadie fuera e integración significa entrar a alguien que ya está fuera la gente con discapacidad los niños con discapacidad las personas adultas con discapacidad están dentro o ya están fuera quizás es una pelea académica sobre estas palabras si nosotros empezamos no queremos desde el inicio la inclusión sino empezamos con la integración de las personas con discapacidad con toda la dignidad de la persona refiriéndonos a las personas con discapacidad entonces quizás llegamos a un punto bastante lejos que al final cuando nos hemos acostumbrado ya hablamos de la inclusión eso ya no tenemos totalmente claro en Alemania pero por eso tampoco Alemania es un modelo de la inclusión tenemos bastante problemas bastante problemas graves con el tema de la inclusión en las escuelas vamos a entrar en la convención y les pido de mirar de buscar en la convención el preámbulo que es al inicio claro los estados partes de esta convención el número E reconocen que la discapacidad es un concepto es un concepto no es algo dentro de una persona sino es un concepto de los científicos un concepto de la de la sociedad civil es en primer lugar un concepto que evoluciona es decir que no es nada fijo la discapacidad es algo que algo dinámico que se varía que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras de vida a la actitud y el entorno que evitan su participación plena es decir la discapacidad no es algo que tiene una persona que es un defecto de una persona sino es algo que se relaciona que existe únicamente porque la sociedad que rodea a estas personas con discapacidad no les ofrecen las posibilidades para que participen en la sociedad totalmente plena plena participación y efectiva y eso es una cosa que nosotros tenemos que pensar en la universidad realmente nosotros damos a los estudiantes que entran en la universidad con discapacidad les damos la plena participación y realmente una participación efectiva para que ellos puedan si son estudiantes normales y no sobresalientes que puedan pasar por los exámenes realmente les damos las facilidades les cambiamos quizás el currículum si es una persona con braille les damos facilidades para que lleguen a los exámenes y que terminan los exámenes positivamente en igualdad de condiciones con los demás la vida efectiva en la sociedad igualdad de condiciones que significa igualdad de condiciones eso vamos a tratar también después otro punto es el artículo 3 los principios generales y en estos principios generales se habla de para resumirlo bien ustedes pueden mirar el artículo 4 aquí el artículo 3 se resume en los cuatro A y estos cuatro A para tenerlo bien son en inglés pero me parece que es lo mismo en castellano la primera es adaptability adaptability quien se adapta a que tenemos la capacidad de adaptar el currículum a las personas con necesidades educativas especiales prestamos un servicio a nuestros estudiantes o esperamos que los estudiantes se adaptan a la universidad los niños se adaptan a la escuela o la escuela se adapta a las necesidades educativas de los niños quizás es un poco utópico un poco sueño o es quizás solo una cosa se adaptan simplemente que las